En estas jornadas, en representación de la maestría de Derecho Privado que se lleva a cabo en esta universidad, vamos a exponer sobre los temas modernos que hacen al derecho de familia y al derecho de sucesiones y cómo impacta esto en el desarrollo económico. ¿Y cuáles son estos temas modernos? Fundamentalmente las relaciones afectivas. Vamos a hablar de poliamor, de poliafectividad, de relaciones basadas en el afecto y si estas relaciones basadas en el afecto deben ser reconocidas por el Estado. Por ejemplo, si a un trío o a una relación poligámica, el Estado la debe reconocer como familia y pagarle la pensión a la muerte de uno de los miembros a todos los miembros de la relación poligámica o del trío o a los amantes. O si nos debemos limitar a la familia tradicional, protegerla y proteger sobre todo la empresa familiar. En materia de derecho de familia, en materia de derecho sucesorio y en materia de derecho empresarial. Porque para la empresa no es lo mismo tener que pagar los días por cuidado familiar enfermo a una persona que tiene solo un miembro en su relación de pareja que pagársela a cuatro. Imagínense ustedes, si una mujer vive con cuatro hombres o un hombre con cuatro mujeres y cada vez que una de ellas esté enferma haya que pagarle los días de licencia por enfermedad. Es un tema que ya se viene trabajando y que vamos a continuar explorando en el campo de la investigación. Hay sentencias sobre esto, sentencias que reconocen a un hijo más de dos padres, tres, cuatro padres. Hay sentencias importantes en Salta sobre este tema. Y, lógicamente, si nosotros admitimos la pluriparentalidad, es decir, que un niño tenga más de dos padres, una madre y dos padres, esto va a impactar en todo el área del derecho privado. Este niño va a tener que alimentar después a cuatro padres, ocho abuelos, cuáles van a ser los derechos sucesorios, quién va a tener a cargo estas personas mayores y quién va a tener a cargo este menor. Insisto, es un tema que está en la agenda, que hay casos y que se debe seguir profundizando. Es súper importante que esté en la agenda de la jornada GICES y por eso lo hemos traído a estas jornadas de investigación. Y por eso creemos que todos los que han hecho la maestría en derecho privado conocen de esta situación y los tratamos de involucrar para que desarrollen líneas de investigación en estos sentidos que sean útiles para la ciudadanía toda.